eco alfa 1 lima por favor ok eco alfa 1 lima tango 5 9 hasta luego buen día cuoreceta eco alfa 5 eco eco victor eco alfa 5 eco eco victor 5 9 atención eco alfa 5 eco eco victor cq cq eco alfa 8 delta golf yankee activando victor golf golf charlie 030 la perdiz dme 350 11 ingenio eco alfa fostro fostro 0 6 8 2 desde gran canaria cuoreceta eco alfa 4 gol cierra whisky 59 gol cierra hotel lo corrijo muchas gracias chao hasta luego oscar zulu 5 hotel papa quesel 59 from gran canaria spain thank you so much 73 73 thank you eco alfa 7 por favor eco alfa 7 alfa november charlie alfa november charlie ea 7 59 ok buena tarde 59 gracias por la segunda banda para mí saludos saludos cuoreceta ea 5 radio canadá ea 5 radio canadá 59 59 73 73 hasta luego buena tarde saludos cuoreceta